Prognóstico del tiempo para la mañana de hoy, sábado 27 de julio de 2019. Llega el fin de semana y en la región Caribe se espera cielo parcialmente nublado, con posibles lluvias sobre el sur de Córdoba y Sucre. El resto del área tendrá tiempo seco. San Andrés y Providencia amanecen con cielo nublado y con posibles lluvias de corta duración en el archipiélago. En el Pacífico persistirán las condiciones nubladas con tiempo seco sobre la mayor parte de la región, salvo sectores de Chocó y Cauca, donde se estiman lluvias ligeras. La región andina advierte abundante nubosidad, acompañada por lluvias en amplios sectores de Risaralda, Caldas y el occidente de Antioquia. Los llanos orientales inician el día con tiempo seco en la mayor parte del área. Sin embargo, se esperan lloviznas dispersas sobre Bichada y el oriente de Meta. En la Amazonía continúan sobrevolando extensos nubarrones, los cuales pueden traer lluvias a sectores de Baupés, Guainía, Utumayo, Caquetá y Occidente de Amazonas. Bogotá promete tiempo seco con una temperatura mínima estimada de 11 grados y algunas lluvias ocasionales hacia los cerros orientales y sur de la ciudad. Atentos a las principales alertas a nivel nacional. Hay alerta roja por inundaciones en Puerto Carreño y por altos niveles en los ríos de la Cuenca del Orinoco. Hay amenaza de incendios forestales en diferentes departamentos de la región andina y del Caribe. Posibles deslizamientos de tierra podrían afectar zonas inestables en los departamentos de Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y Putumayo. Se advierte tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.